Hola amigos, bienvenidos a Vuelo sin motor Pues eso, hoy otro gameplay de StumbleGuys Con un poco de retito de fútbol A ver quién adivina unas palabras que he puesto La competición va a empezar en breves instantes Así que no os vayáis de ahí, que comenzamos ¡Vamos! Pues eso chicos, vamos a empezar Vamos a decir, lo primero, fácil El StumbleGuys, competimos los tres Aunque yo no entro Tú eres el cerdito Jorge y yo también soy el cerdito Jorge Mamá, ¿qué animal es? Mamá es la niña Yo tengo tres legendarios, pero yo el cerdito Yo también tengo el cerdito, mira cómo son muy bien Bueno papá, ¿y qué premio vamos a tener? El premio primero, tenéis que adivinar Hoy he puesto dos futbolistas, ¿vale? Bueno son tres, pero vamos, usted va a ganar en dos O sea, y el que gane se va a llevar un premiato Que lo vamos a decir al final mejor, ¿no? No decimos el premio, ¿no? Va a ser un premio relacionado con el fútbol Un premio con algo de deportes, algo de fútbol, ¿vale? O que hoy es el cumpleaños de papá Hoy es mi cumpleaños, bajo 21 ¿Cómo? 43 21 43 Es que los números nunca se van a dar bien Oye, qué guapo estáis, ¿no? Vamos a comenzar, ¿no? Qué guapo estáis, ¿no? Y esta camiseta está chula Esta aquí me ha diseñado ¿Todos hemos hecho nosotros? Sí Son guapas, ¿no? Bueno, podéis ver el vídeo por aquí O por aquí Por aquí o la oreja de papá Creo que lo pone por aquí normalmente Bueno, vamos a empezar, ¿no? Partida, creamos grupo Sí Creamos grupo Vamos que ya estamos, ¿eh? Que se viene, se viene A ver, os voy a dar una pista El primer futbolista está prácticamente retirado Luego si queréis os puedo dar otra El que gane cada ronda De esta forma Del Madrid Esa a lo mejor puede ser otra pista luego El que gane cada ronda tiene que Que descubra la palabra Ah, ya la sé No lo puedo decir todavía Hasta al final no se dice Está la nueva, chicos Están las nuevas skins Que son las de Halloween Y la partida nueva Papá Pero nada, que yo voy contigo siempre Vamos, Cerdito Jorge Cerdito Jorge Oye, que mira que mamá que está muy bien Ah, ya me ha mandado un boloncio de eso Y yo tengo el Cerdito Jorge de plátano A ver, el primero que llegue dice palabra Oye, ya A ver, papá Yo soy segundo Yo como siempre el segundo Es que tenemos... Ah, no, no ha tirado Como me ha tirado Voy a dar puños a la gente Si es que me ha tirado de respilón Corre Ya estoy llegando ¿Está llegado? Vale, pues pega puñetazos Vale Oye, que va llegando mamá tú Que no me gane Llene uno, eh Vamos mamá Que fantasía que voy a hacer ahora Va, mamá de ahí no pasa La mamá de ahí no pasa La mamá de ahí no pasa Sabes que tienes que llegar tú El primero, ¿eh Adri? Sí Antes que mamá, menos para... Ya ha llegado El tercero Destapa una zona No, no, de esta, no La siguiente, la larga La segunda, a ver si me lo yo la... Una A He llegado Ha llegado, bueno, ha llegado Porque va a dar igual, te chinchas Vale, hay que tener buen ganar y buen perder siempre, ¿vale? Cuando, cuando el tercero ya lo sé La A Ah, ya empezamos No, pero no Pero que yo no voy a con esto Bueno, la vida es así, haber llegado antes Y tú un beso Yo ya lo tengo en cero Por ganas ¿Vale? Esto no es los tres Yo tengo el baile ese de abajo Ah, qué bien Bueno, aquí no me da eso Uy, Taro No, la de fútbol No, la de fútbol no A ver con quién voy yo Ah, si voy con mamá Voy a mantener propiedad por azul Yo soy azul Tú no tienes azules Ah, vais contra mí ¿A que os gano? Os imagináis que os gano Me llevo yo el premio Pues yo voy a poner un balón aquí Voy a porterar Vale, mamá No lo meto con el fejol, no lo meto con el fejol ¡Ay! ¿Voy a salir la otra porterilla? No, tenemos que acabar de aquí Tienes que meter donde está la cosa azul, ¿no? No, mamá Ven, vamos Tú no, tú donde está la cosa... Vamos, pero mamá Ya me hay marcado, me hay marcado Tienes que marcar en mi portería, nada Bien, me he marcado un gozo Yo tengo que en un gozo No, si habéis dos ¡Oh, lo ha marcado! Aquí no va a ganar nadie Bueno, pero vos dos destapáis una letra ¡Gol! Si ganáis, claro No solo ganáis Ya Ahí Yo irá por mamá Aquí no puedes pegar puñetazos, ¿no? Sí, 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 puede Oye, 2-1 2-1 y ojo que puede haber remontada ¿A que os gano? ¿A que os gano? No, no, no Pues pongo por ahí Sí, como si fuese buena ¿Sabes? Yo voy a ganar ¡Ah, me caigo! ¡No, no, no! Y era, decía que era portera de fútbol ¡Gol! ¡Gol! ¿Lo hay marcado? ¡Gol! ¡No! ¡No! A ver, yo me pongo en el centro por sí Y marcando un gol y a ti Como metamos a estas dos, os empatamos, ¿eh? Venga, tú, déjale por el teléfono ¡Dos! ¡Empate, empate, empate! ¡Ojo que ganamos! ¡Tres, tres! ¡Ojo que aquí he partido! ¡Ojo que aquí he partido! ¡Tres, tres! Adri, que vas a probar por ir con mamá No, ni papá ni Pepe No marques, no marques, cerdito ¡Jorge, no! ¡Lo despeja! ¡Papá, no! ¡Vamos, 9! ¡Cuatro, cuatro! ¡Cuatro, cuatro! ¡Cuatro, cuatro! ¿Dónde estoy yo? ¡Estoy, estoy, estoy, estoy! ¡Ojo, cuatro! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Vamos, vamos, que me acabamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, uno se lo ha metido en propia porta! ¡Ah, qué malo! Sí, sí, sí A ver, ahora yo como no juego en esto de las palabras Mira qué guapa es esta mamá Tiene cara de enfado, ¿no? ¡Oye, que me cazó mi cama! ¡Mira! ¡Oye, qué fácil! Sí, claro, fácil ¡Va a vivir! ¡No sabes cómo me da paso! ¡Me gusta! como estoy jugando yo de bien vamos a ver aquí vamos vamos cerdito Jorge cerdito Jorge cerdito me he caído cerdito Jorge hay uno que se ha caído hay uno que se ha caído cuatro salto para allá que bien salto para allá que me caigo madre mía cinco no he ganado he ganado he ganado he ganado he ganado se lo he hecho yo que lindo se lo he hecho yo no 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 ya está bueno como ninguno habéis acertado aquí nada más y he ganado yo que soy una máquina voy a destapar yo una los ha echado del grupo ahí otra otra A vale no pero hay que seguir jugando seguimos venga continuamos quítate esa mascaranda que si no ves bien con esa tampoco vas a jugar como contesto yo como he sido el campeón me llevo la gorra de campeón vale tú de momento Adri con esa te sirven si ganaste con esta mejor con esta me lo mejor vale bueno una victoria mía de la épica además me ha costado ganar esa partida a mi esa se me da un poco mal la de pero hoy lo he hecho muy bien venga la de la nieve a ver vamos cerdito Jorge cerdito Jorge vamos ahí todo he pasado por el medio porque no has comido como yo yo me he caído ya me he caído mucho ya me he caído ya me he caído ya me he caído bueno mamá va palma corre palma Turi oye 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 cerdito Jorge te está cogiendo ahí eh ojo conmigo es que yo también juego en el trabajo pobre oye no me pegue pero tío que somos colegas ponle a tazo como vais pues el primero y el segundo porque le tengo un buen si claro ya he llegado oye yo me he caído en una rampa yo yo me he llegado oye oye he descubierto la R oye has descubierto la R oye ¿te sabías quién es? es un jugador que está retirado del Madrid aaaaa a a Hazard no Hazard Hazard casi no es parecido es compañero de Hazard no puede ser no puede ser no puede ser jugador de jugo del Madrid a ver quítate esto que si no no se te ve eee tú eres más guapo eee no no tú no puedes adivinarlo ¿por qué? solo adivinarías tú si ganaste ah bueno claro es que encima es que ha llegado a la última casi no Real Madrid no es un jugador de fútbol que yo me meto mucho con él empieza por no no empieza por no no luego Hazard no Hazard no también me meto con Hazard pero no Hazard no aquí podría dar mucho puño em pero yo aquí me la juego ajá mamá lo adivinó mamá papá qué bueno es que esto da recto uh casi chaval es todo da recto ¿ha visto lo que he hecho, gordo? no 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 con que llegue delante de mamá suficiente yo no llego, yo no llego os voy a dar un puño ojo papá ojo estaba al final papá el primero chicos os voy a dar puño a la gente para que no pasen en homenaje a esta partida corre mamá vamos ya llego porque estaba llegando pero hola mamá no llego ojo no he ha llegado no he ha llegado no he ha llegado no he ha llegado no he caído a ver, de esta para otra esta esta, a ver esta ya con esta ya va a saber pero no está retirado Aria casi no está retirado no está retirado se llama Aria Di que no, no está retirado Aria piensa, piensa Aria Aria muy bien mariano pero tenemos que seguir jugando ojo que yo ya soy todos la máquina hay uno que está por ahí que vienes a latín jorge ¿Me ha dado o qué? ¿Ha llegado? Ha llegado Ah, bueno, ¿quién es? Mariano Mariano, muy bien Mariano, destapamos Mariano Destapamos Mariano Ojo que Iván se está empezando a mover Siguiente jugador, va 1-0 ganando a Adri Se veía venir Siguiente jugador Son menos letritas Y os voy a dar una pista Es calvo al revés No sabéis, calvo al revés Bueno, mamá todavía está pensando Y aquí tenemos a Iván jugando con las máscaras Calvo al revés ¿Tú no sabes calvo al revés? No, nada más que eres muy rubia Oye A ver A mí no Venga, luego te doy otra pista que te vas a saber A ver ¿Qué pasa tú? Oye, ¿qué pasa aquí? Yo estoy jugando mientras estoy deteniendo a Iván Toma puñetajos A mí no me tienes un puñetazo Yo soy tu colega No, ja, no Mira mamá Como va de rápido Espérate que le voy a hacer la cobertura Mira Ahora juego contigo a los coches Ahora, mis cerditos fotos ha caído Solo aquí en la coche Yo creo que no voy a llegar porque me estaba entreteniendo Un chaval muy chiquitito ¿Quién llega primero? ¿Quién llega primero? Yo no ¿No? Bueno, pero primero antes que mamá Yo sí llego Vale, pues Yo llego Yo llego Ah, no han dado el culo Vale, le toca una Ah, me han empujado Ah, me han empujado ¿Cuál de estas fue la de zapado? Ay, que no Dale Oye, yo no voy a llegar Ni yo Pero bueno, que tú no llegues es normal Pero es que yo, mira Esto me da bien Cerdito Yo no llego, no llego Mira, Dani No, no te enfades No llegan ninguno Solo llego yo ¿Qué dices? Solo llego yo Y va, te voy a por ti ¡Ah! Es que es el de los Oye, el de los Mira, cuando los coches Ah, si se puede dar mucho puño Sí, ahí puede dar Sí, pero yo no juego Tienes que tener cuidado Ya Porque no tienes puño, papá Si yo no podría No, si yo además no juego No, ni yo Claro, solo tenemos que verte Yo voy a usar que Yo también Ya te he visto Mira, ahí está Mira, comenzamos más Cuidado que hay mucho puño ¡Hala, Ale! Bueno, bueno Está dando puño ya Venga, ahora Cuidado, eh Mira, mira Escómate, que juego contigo ahora ¿A los coches? Sí Vale, porque tenemos coches que jugamos Venga, que hay muchas gente que trae Para que se caigan primero Toma, tío, 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 tío Yo tengo los coches Ya, tío, tío, tío ¿Ya? Ya está Pues está para otra ¿Cuál? ¿La primera? O O O A La U U U U, ala Ojalá ¡Ah, la nueva! ¡Vamos, la nueva! ¡La nueva! ¡La nueva! ¡The new! ¡La nueva! ¡Bop! 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 ¡Uf! ¡Está nuevo! Vale ¿Qué hay que hacer? Hay uno que es como un jugador de rubi, ¿no? ¡Qué churros! ¿Vas a dar un poquito? Toma, para que se choquen Bueno, pero también están las cosas Las marititas esas malas Oye, esa es la amarilla La amarilla no puedes tocarla La amarilla no puedes tocarla Porque te da mucha electricidad ¿Electricidad te da? Bueno, no lo sé No, yo creo que te tira Una va por mí Las mariquitas te tiran ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Casi, chaval! Esa, esa Es que las mariquitas... ¡Hala, hala, hala, ten cuidado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Tienes fuerte! Es que esa va súper bien La roja, la roja va a mí ¡La, la se ama! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chaval! ¡Chaval, casi que te come! ¡Hala! ¡Ten cuidado! ¡La roja va muy rápido! Por eso hay que esquivarla Veo algún puñetazado pleno para que se... Da igual, es que aquí... ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡La que ha salvado, chaval! ¡La que ha salvado! ¡No! ¡No! ¡Qué pena, chaval! Esta para una Se nos va a llegar al final ¿Cuál es esta para? Se ha ganado el motorista ¡Oh! 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 Muy bien 2-0 ¡Está acerca de ganar! Con lo cual ¡Tenemos campeón del juego! Mira, Oh black es calvo al revés Cal! Bo! Ya, pero... No, sí, es confélico Pero bueno es que A lo mejor es algo en ucraniano Chicos, el campeón ha sido Adri Yo te voy a ir a jugar con Iván a los coches Vamos a hacer unas últimas tiradas Tú primero Adri sus tiradas ¿Tiene qué tiras? ¿Épico? Vale Una tirada épico A ver, a ver, a ver No, mire, no, mire ¡Ay, me ha caído! ¡No, no, no! ¡No, no! Pues casi, te ha faltado poco Bueno, está bien el gusto ¿Me toca a mí? ¿Me toca a mí? Haz el papá la suya Yo que tengo, no tengo esta gratis Estás muy mala A ver, ¿qué me toca? Yo no soy egoísta No hay que enfadarte, ¿eh? Que encima te ha llevado el premio Va, 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 va ¡Una ficha! ¡Es cutre! Pero te da para... ¿Para qué? Una ficha es muy cutre A ver, ¿qué te toca, mamá? Yo tengo, mira Tengo para reclamar 50 gemas Y a mí me ha reclamado un niño pequeño Voy para allá ¿Y qué más tengo? Dale No, no, no Mira, mira Tengo un aspecto aleatorio para ver Vamos a darle Pero papá no nos lo tenga este premio, ¿eh? Ah, lo digo Cuando me dejas, te chaval Vamos a ver Inusual, inusual, inusual ¡Aaah! Un granjero me ha tocado ¡Fuera! Bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy El campeón ha sido Adri Aunque se va enfadado Porque ha perdido No quería un muñeco No sé qué le ha pasado Y está enfadado Él es así Se enfada Cuando no le sale lo que quiere Pero ha ganado El premio es El FIFA 2023 ¡Aaah! Ay, no, 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 está enfadado Así que Como no lo hace ilusión Me lo compro yo Así que, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Dadle al me gusta Compartir ¡Adiós! Adiós 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 Gracias por ver el video